Ha pasado el tiempo, he podido ver que estás conmigo Los vientos han soplado fuerte, pero tú has sido mi abrigo Por eso sigo proclamando ese nombre Porque reconozco que fuiste tú y no fue el hombre Y no tengo miedo, tú me has dado autoridad Mi barca no se hundirá porque tú eres el capitán Y aunque a veces siento que yo no puedo Me asegura que estoy cubierto por la sangre del cordero No me deja vivo tan confiado Guerrero contra gigantes si tú estás a mi lado Pruebas desaparecen, tormentas desvanecen Caminando a tu lado es como mi fe más crece Voy mirando mi vida, puedo ver que fue tu perfecto amor El que sanó mis heridas y me dio una nueva canción Voy a llegar a mi destino, de eso tengo certeza Porque he decidido caminar en tu promesa Caminaré Porque lo que tú prometiste yo lo voy a ver Caminaré La victoria en la tormenta yo voy a tener Caminaré Y yo, yo caminaré 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 Si no te tengo a mi lado que yo voy a ser Caminaré Tú sanaste las heridas que ataba mi ser Caminaré Y yo, yo caminaré Esto es más que una canción Esto es pasión en letras La unción maneja el lápiz que escribe en mi libreta Y expresa el agradecimiento de una vasija Que reconoce que su alparero transformó su vida En su majestad ha sacado tiempo para amarme Perfección que le interesa salir a buscarme Esto se refleja como el poder de la gracia ¿Por qué será que el mundo sigue buscando lo que nos sacia? Es una desgracia El hombre muere sin esperanza Si supiera que el secreto está en su alabanza Que el ambiente cambia Cuando hay adoradores Solo necesitas que en tu corazón hoy more El todopoderoso El alfa y el omega Sin el hombre merecerlo A nosotros se revela El autor de la vida Creador del universo El motivo de mi canto El que inspira cada verso Caminaré Porque lo que tú prometiste Yo lo voy a ver Caminaré La victoria en la tormenta Yo voy a tener Caminaré Y yo Yo Caminaré Caminaré Si no te tengo a mi lado Lo que yo voy a hacer Caminaré Caminaré Tú sanaste las heridas Que ataba a mi ser Caminaré Y yo Yo Caminaré Caminaré Caminando en tu promesa The mixtape Sentinela Music Hungido Record Let's Go Gracias por ver el video